¡Cosate! ¡Vamos! Tócale con fe su manto Y Jesús te hará, y Jesús te hará Y Jesús te hará un milagro Y Jesús te hará, y Jesús te hará Y Jesús te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te toca, te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, Jesús te hará un milagro, el fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, te hará un milagro, el fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, Jesús te hará un milagro Tócale con fe, tócale con fe, tócale con fe su manto Tócale con fe, tócale con fe, tócale con fe su manto Y Jesús te hará, y Jesús te hará, y Jesús te hará un milagro Y Jesús te hará, y Jesús te hará, y Jesús te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, Jesús te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, Jesús te hará un milagro Ahora, dale mambo Con las manos para arriba Eso Alaba a los que él vive Diga gloria a Dios Con fuerza Con todo cariño Para mi gente linda De Guanare Con los matutinos Alábalo Dale, 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 dale Con las manos para arriba Todo Así se alaba a Dios Y con las manos Arriba Como dice El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, Jesús te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocas, te hará un milagro El fuego cae, 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 cae del cielo Y si te tocan, Jesús te hará un milagro ¡Claro que sí! Acércate a Jesús y hoy recibirás el milagro Porque Él es el mismo de ayer Hoy y siempre ¡Diga gloria a Dios! Ahora, una vueltica, una vueltica, una vueltica ¡A su nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!